A la una, a la una, a las dos y a las tres Todos tienen su técnica aquí para el hachazo Eso, vamos a estar el Caguano, vamos el outkill ¡Vamos, papá! Ahí va, Rabanato, Caguano Póngale, tío ¡Y gana con Caguano! ¡Un aplauso para la doña amiga! ¡Un aplauso para el Caguano! ¡Gracias a ti que le hizo! ¡No sabías qué nombre, leñones! Ahí, póngase, va la foto con el nombre, ¿no va? Felicidades a la gente que participó ¡Ya! ¡Ponga! ¡Ya, la foto con el pecho! ¡Ponga, señor, que no nos va a ver! ¿Ponen la medalla? Pon la medalla, Gaby ¡Primero la foto! ¡Fueee ! Listo, ya, pongan la medalla, ¿no? La Cerevi y Talcahuárez. Ahí no está. Mariana.